Vamos a celebrar los 22 años de la creación política como distrito y estamos preparándonos porque el día de mañana 5 de enero es el día principal donde estamos dando pues un almuerzo de confraternidad para todos los vecinos de nuestro distrito de Olpito a partir de las 11 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde y en la nochecita a partir de las 6 de la tarde estamos con los dos grupos que están viniendo el INPASS y el grupo 5 a que la gente se pueda divertir y disfrutar de este aniversario más de Olpito ¿Y estos grupos musicales quién nos trae? ¿La municipalidad o una empresa? Son gestiones que uno hace, coordina con algunos amigos que nos apoyan y más que todo es gestión para que se pueda divertir el pueblo de Guadalupe Dígame, sobre sus actividades políticas, sobre sus obras del año 2016 ¿Qué tipo de obras replancientes que ha llegado, ha dejado? Sí, justamente este año 2016 nosotros habíamos sacado cerca de 5 millones de soles para hacer la construcción de pistas y veredas de nuestro distrito y que estamos en plena ejecución estamos en plena ejecución, es una obra de 5 meses ya están 3 meses, ya se va a aproximar a los 3 meses de ejecución y seguimos adelante y lo más importante también que gracias a nuestro esfuerzo que nosotros hemos tenido como alcalde hemos gestionado también nuestra avenida principal la avenida Libertad por el gobierno regional que nos está dando 1.626.000 nuevos soles y que eso se va a entregar la buena prueba el 18 de enero de este año en curso ¿Eso quiere decir que el año 2016 ha sido algo, un porcentaje, un 50% de avance? No, nosotros en nuestra capacidad administrativa y de gestión y la capacidad de inversión nosotros hemos llegado casi al 95%, 96% de capacidad de inversión de nuestro presupuesto de nuestro presupuesto, lo que es el año 2016 sino que es una obra que viene del año pasado más bien la avenida Libertad que yo les he sacado que es la avenida principal de nuestro pueblo eso sí van a empezar a partir de enero de enero de la construcción ¿Este año 2017 qué proyectos tiene? Sí, justamente tenemos otros cuatro proyectos de agua y saneamiento que están ingresados en el Ministerio de Vivienda tenemos también colegios ingresados en el Ministerio de Educación tenemos una de seguridad ciudadana también en el Ministerio del Interior y actualmente que también estamos trabajando acá en el sector de San Ignacio con la remodelación total de su plaza de armas de su plaza de armas, ¿no? y ahí estamos para poder seguir trabajando y el compromiso o las promesas que hemos tenido con nuestro pueblo de Guadalupe ¿En el sistema de seguridad qué tipo de avances han tenido? Sí, justamente nosotros tenemos seguridad ciudadana pero gracias a partir de este año 2017 ya nos estamos organizando ahorita los sistemas, las aplicaciones del CEASE mediante el MEF están un poquito congeladas y estamos a la espera que todo esto ya se regularice para poder seguir avanzando y trabajar vamos a poner nuestra seguridad ciudadana porque vemos que la inseguridad a nivel nacional está avanzando y nosotros como autoridades del pueblo tenemos que velar por todo eso vamos a poner nuestra seguridad y al hermano